hola a todos mis amigos de youtube muy buenos días a todos bien vamos a continuar con el módulo electronegmática soy el profesor reyner y pues bueno le doy la bienvenida vamos a continuar con el módulo entonces vamos a seguir haciendo ejercicios de simulación práctica de lo que son los elementos eléctricos entonces el día de hoy vamos a continuar y pues nada vamos a ver qué dice el siguiente ejercicio entonces dice elabora un diagrama eléctrico de tres lámparas diferentes colores rojo verde y azul con las siguientes condiciones de trabajo uno al pulsar encendido tres segundos después las lámparas encienden dos pasados nueve segundos se apagan y después vuelve y después vuelven a encenderse automáticamente automáticamente de forma repetitiva aquí me hizo falta una palabra y tercer condición después de repetirse ocho veces el ciclo se apagarán definitivamente cuarta cuarta condición colocar un paro emergencia quinta condición colocar un push off de ser necesario entonces esté bien lo que nos está planteando acá pues necesitamos un timer para medir los tres segundos un segundo timer para medir nueve segundos y aquí vamos a utilizar un nuevo componente que es el contador neumático para que éste me cuente ocho ciclos y de esta manera pues él me manda a parar todo el sistema o apagarlo el paro de emergencia y el bus de apagado entonces como vemos aquí afuera en el programa pues ya tengo las lámparas y ya las he sacado aquí tenemos nuestro como en el ejercicio en los ejercicios anteriores hicimos lo que era un arranque un módulo de arranque una línea de arranque común en el fluid sin aquí tenemos un paro de emergencia un contacto normalmente cerrado de enclavamiento nuestro encendido nuestro apagado un contacto abierto pulsador abierto para encender pulsador cerrado para apagar nuestra bobina que hará la retención así lo vimos en el ejercicio anterior y así lo estamos trabajando entonces ahora vamos a sacar vamos a seguir trabajando esto sacaremos acá un contacto normalmente abierto y lo vamos a asociar a la misma bobina k1 lo vamos a hacer paso a paso para que veamos las distintas situaciones que se nos van a presentar entonces sacamos el timer on delay para hacer este buscar la solución a este problema y bueno vamos a ver cómo vamos a ponerle ahora este entramos a su configuración le configuramos un tiempo corto dos segundos y una marca va a ser el t1 bien ahí tenemos su entrada y su salida a 1 a 2 el timer 12 segundos le hemos configurado para que esto se haga bastante rápido ahora vamos a necesitar un contacto asociado al timer 1 le vamos a asociar la misma marca el mismo nombre t1 este timer pues me va a mandar a encender las lámparas a como me lo está pidiendo en el problema entonces nada vamos a conectar ahora aquí las lámparas aquí vamos a ver cómo nos queda ahí perfecto ahí están conectadas las distintas lámparas entonces si nosotros hacemos una previa simulación vamos a ver cómo trabaja la retención como enciende aquí el timer y el timer manda encender las lámparas eso es básico ya porque ya lo hicimos en el ejercicio anterior ahora lo que necesitamos es un segundo timer para que éste me haga el conteo este va a ser t2 este va a ser el conteo de este en este caso puede los 9 segundos que va a pasar a encendida ahora yo le estoy poniendo tiempos cortos para que el momento que vayamos simulando ahorita pues no me dilate mucho y el vídeo no se haga tan largo entonces este este timer este timer será activado cuando se enciendan las lámparas las lámparas las manda encender el timer 1 por lo tanto este contacto se activará cuando el timer 1 este mande la señal cuando éste realice el conteo nosotros vimos de que este cortábamos acá como el día de ayer lo vimos entonces vamos a hacer una simulación entonces ahí se siente el segundo timer aquí si nosotros mandamos a cortar la línea quien separa todo el sistema y como ahora está automatizado necesitamos de que se vuelvan a encender se vuelvan a pagar ti estilo las luces navideñas entonces para ello vamos a necesitar una nueva un nuevo relevador relevador acá el cual pues este va a ser cada dos este va a ser cada dos necesitamos otro contacto acá que lo mande activar este va a pertenecer a la bobina cada uno que es la el relevador anterior y este lo vamos a conectar acá abajo ahora este sería el segundo relevador por eso lo vamos a poner cada dos entonces quien mandaría activar este movimiento ahora bueno quien mandaría activar ahora a este timer sería la bobina o el relevador cada dos entonces le cambiamos nombre y ahora vamos a mandar a este a parar el sistema acá entonces este vamos a poner ya el contacto un contacto cerrado asociado a la bobina del timer 2 para que desde aquí se esté apagando y desde aquí pues se esté mandando se esté mandando a encender o sea que acá me va a permitir el espacio de de estar haciendo el ciclo o sea va a venir a apagarse a encenderse de aquí hacia la derecha está de acá el todo lo que es el encendido que es esta línea de acá encendido y apagado y retención pues eso no se va a estar encendiendo ni apagando entonces vamos a hacer la previa simulación encendemos se retiene mandamos encender las lámparas esto deberá mandar a pagar acá como maneja corriente eléctrica se vuelve a estar encendiendo y de esa manera va a estar encendiendo apagando y sentiendo apagando encendiendo apagando hasta pulsar off no verdad no es así ahora vamos a ver la siguiente condición dice que deberemos de contar ocho ciclos para contar ocho ciclo pues entonces vamos a necesitar utilizar un nuevo componente el nuevo componente que vamos a estar utilizando es este que está acá este componente vamos a ver su descripción aquí vemos verdad se llama contador neumático de preselección como podemos ver aquí tengo una imagen del componente real y aquí pues podemos ver un símbolo con sus con sus nombres una entrada que es a 1 como es una bobina contador pues es un relé igualito entonces tiene a 1 y a 2 su entrada y su salida 24 y a 0 voltios aquí tenemos r1 r2 entrada de señal de reseteo y este pues es a 0 voltios ya vamos a explicar más adelante cómo significa eso entonces cómo trabaja el contador el contador avanza o retrocede un número por cada impulso que recibe qué implica esto pues bueno cuando él recibe un pulso una señal va a realizar un conteo este conteo lo puede hacer de manera de ir avanzando o de ir retrocediendo o explicado en otras palabras es que el contador puede ser de orden ascendente o ya sea de orden descendente si es de orden ascendente va a ir haciendo su conteo cuando nosotros prefijamos un valor ejemplo prefijamos 10 si es de orden ascendente pues él va a ir contando de 0 1 2 3 5 hasta llegar a 10 si es de orden descendente pues entonces va a comenzar de 10 10 9 8 7 así sucesivamente hasta llegar a cero es similar el proceso a los de los timer así de esa manera trabajan los este contadores entonces este aquí tenemos este contador ahora como es su conexión su conexión es a 2 como es una bobina va a 0 voltios r2 va a 0 voltios y aquí las importantes pues son sus sus centrales de la parte superior a 1 y r1 si entramos damos clic dos veces entramos a la configuración del contador vamos a poder observar de que él tiene contactos asociados en un circuito eléctrico y también pues tiene dos ventanitas una ventana es para darle el valor que vamos a prefijar o el que vamos a contar le voy a poner un valor bajo ahorita le voy a poner tres pero él tiene capacidad de nueve mil 999 impulso acá en este otro cuadrito pues yo le deberé poner una marca los timer son te de uno te dos así de manera sucesiva las bobinas son cada uno cada dos así de manera sucesiva en el caso de los contadores pues nosotros lo vamos a ir identificando con c1 c2 y así de manera sucesiva entonces ahora cómo vamos a conectar se dice que a uno es donde él recibe la señal yo lo voy a conectar en donde yo deseo contar entonces yo voy a contar cada vez que se enciendan las lámparas cada vez que se enciendan las lámparas pues yo voy a contar un impulso es lo ideal porque yo necesito contar ocho ocasiones en donde se encendieron las lámparas por tanto cada vez que se enciende una lámpara recibe un impulso en contador va a ser un conteo como se eso yo pues quien manda encender la lámpara este 1 cuando yo lo puedo conectar a cualquier línea que mande activar t1 t1 manda activar esto y manda activar esta otra línea de trabajo la línea de trabajo número 10 por lo tanto verdad a mí se me hace falso y fácil conectarlo acá en la línea de por lo tanto ahí lo vamos a dejar ahora había explicado de que nosotros le prefijamos un valor este valor puede ser de orden ascendente o de orden descendente en este caso de esos ellos cuentan de orden descendente en la característica del fluido sin que nosotros tenemos acá bien entonces habiendo explicado esto nosotros tendríamos que ver en cómo resetear ese conteo que implica esto porque tenemos que resetear el contador pues bueno fácil cuando él realice su conteo o sea le llegue el pulso pasados otro pulso pasa a uno otro pulso llega a cero perfecto ahí hace sus tres conteos para lo cual está prefijado entonces para que él vuelva a realizar nuevamente otro conteo yo lo debo de mandar nuevamente a cero para hacer eso pues lo debo de resetear reseteando el contador lo que estoy haciendo es reiniciando lo que significa de que él vuelve al valor de 3 y vuelve a realizar conteo lo vuelvo terminó de contar él queda anclado en cero luego resetear para que él vuelva al valor prefijado y vuelva a realizar el conteo entonces esta conexión es precisamente para eso entonces qué pasa que yo necesitaré resetearlo para resetearlo lo puedo hacer con un pulsador normalmente abierto y lo conectamos acá cada vez que yo necesite iniciar el sistema tendré que darle pulso una pulsación aquí a este de acá pero resulta de que en el caso fluido sin si yo le pongo el mismo nombre que éste de está acá verdad entonces éste me entiende el software me entiende de que es el mismo elemento por lo tanto yo a éste le voy a poner el mismo nombre que al encendido con las mismas letras todo de manera igual ahora en el caso del montaje real lo que voy a hacer es ubicarlo en un en el punto común de salida que sería el punto de conexión 4 para que sea el mismo de esa manera al pulsar es el estar estaría pulsando aquí y lo estaría reseteando ahora vamos a hacer una previa simulación vemos la restención manda encender las lámparas ya veo ya vieron ustedes que hizo el primer conteo ahora que ven encender a la otra lámpara vuelve a hacer otro conteo y así sucesivamente va a estar contando ahora cuando él ya tiene cero ya vieron ustedes la flecha acá que es es la señal que yo voy a necesitar para mandar a cortar bien entonces lo que voy a hacer es mandar a cortar ahora si yo mando a cortar acá corto todo el sistema y les recuerdo pues que bueno vamos a hacer la prueba cortando acá y ustedes van a ver la siguiente situación entonces vamos a cortar acá cortamos acá necesitamos un contacto normalmente cerrado que me permita hacer el corte cuando él haga su conteo entonces este contacto le va a pertenecer al contador verdad entonces cuando él termine de contar va a mandar a abrir su contacto entonces como podemos observar aquí están tres se enciende la primera vez baja uno se enciende la segunda vez baja uno se enciende la segunda vez el perdón otra vez y aquí vemos un pequeño problema él como él manda a cortar las lámparas no quedan encendida el tiempo que dice por lo tanto no puedo utilizar esta línea para mandar a cortar verdad entonces la otra opción sería cortar de aquí pero si cortamos aquí nos va a dar otra falla vamos a ver esa otra falla nosotros lo ponemos acá quiero que entiendan una situación ya le voy a poner aquí un tiempo más más alto por ejemplo le voy a poner seis segundos para que entiendan por qué estoy hablando este problema allí ellas debe en el problema dice nueve segundos no le puse los nueve segundos para que no se dilatar entonces ahora se van a apagar y cuando se vuelve a encender ahí va la segunda vez está deberían estar encendida los nueve segundos verdad que ahorita yo le puse 6 espero que entiendan eso cuando ellas se encienden como se corta ellas están apagadas el móvil con el otro conteo entonces eso es un error no puede quedar así entonces para resolver ese problema utilizaré otra bobina más aparte esa otra bobina yo la voy a ocupar con sólo un propósito el único propósito va a hacer para mandar a pagar esta va a ser ya tengo cada uno cada dos entonces esta va a ser la bobina de acá 3 el único propósito que tiene esta bobina va a ser el apagado de este el apagado del sistema entonces a ver vamos a ver este bien vamos a ahora entonces cuando ella termine de contar va a mandar a encender esta bobina entonces para mandar a encender necesitamos un contacto abierto ahora ya no lo vamos a hacer con un contacto normalmente cerrado y a este a este elemento le voy a nombrar que pertenece al contador 1 entonces vamos a ver ahora que funciona hacemos la simulación para ver cómo funciona y vamos a ver verdad cuando él termine de contar 3 deberá mandar a encender esta bobina y esta bobina va a mandar o la necesito para mandar a apagar el sistema no sé si me están entendiendo la idea que estoy expresando en este en el vídeo en la solución que estoy queriendo encontrar entonces como vemos ahí verdad este esta de acá va a mandar a encender acá entonces entonces qué pasa acá yo voy a poner un contacto que pertenezca a la bobina de acá 3 ese contacto tiene que ser normalmente cerrado para qué para apagarlo pues entonces él se manda a abrir entonces éste sería una bobina de acá 3 ahora veamos cómo funciona para ver si ya funciona bien o tenemos que buscar una nueva solución entonces como podemos observar aquí ya debemos esperar vamos a esperar vamos a esperar y bueno está en uno tiene que esta es la última ocasión o todavía tenemos un problema entonces está para que este esta bobina se encienda deben haber dos con dos condiciones las dos condiciones las va a dar estos dos elementos que está aquí el contador y el timer porque el contador porque él contenta el contador manda la señal cuando él haga el conteo 3 y este de acá debe de estar mandando este va a mandar a debe de mandar señal también porque este es el que está contando el tiempo de encendido por lo tanto deberé poner un contacto abierto en esta misma línea de trabajo en serie este contacto va a pertenecer al t2 el t2 va a mandar a cerrar este contacto que significa que él se va a estar encendiendo las veces que haga el conteo acá el t2 pero para que esta bobina se encienda deben haber las dos condiciones que el t2 se active y que el contador se active ya el t2 se activa pero al cerrar aquí como no está la otra condición no se va a estar cerrando entonces veamos ahora vamos a ver ahora ahí están y ahí está la última ocasión como ya vieron ya se cerró el contacto del contador pero está esperando ahora al timer y ahora sí verdad esperamos o por lo menos espero de que ustedes vean que el tiempo en la realidad se está cumpliendo entonces este de acá son nueve segundos y este de acá son tres en segundo y el ciclo son ocho pero voy a poner menos para la prueba del en el vídeo de que si se van a pagar a los tres entonces vamos a esperar que se enciende una ocasión ahí está la primera ocasión ya bajo de tres a dos vamos a esperar ahora en los nueve segundos de tal manera de que éste se vuelva a encender para la para la segunda ocasión porque son tres ocasiones las que he fijado ahorita y el tiempo correctamente deben estar encendida a los nueve segundos falta una ocasión porque con estas son dos como podemos observar ahí ya está haciendo un conteo ahí está la tercera ocasión como vemos el contador ya mandó a cerrar la primera condición ahora estamos esperando el t2 cuando éste se enciende acá éste manda abrir el contacto ligeramente y rápidamente acá entonces de esta manera es que funciona este esquema ahí le vamos a prefijar el valor exacto que es de de los serían los ocho ciclos pero ya no voy a hacer más largo este vídeo ustedes lo pueden practicar en casa y van a ver que si les va a estar funcionando les recuerdo de que deben estar tres ocasiones las tres los nueve segundos encendida por eso es que utilizamos esta nueva otra bobina en el caso ustedes le pueden prefijar los ocho ciclos que pide va a dilatarse un poco pero van a ver de que si va a funcionar de esta manera este es una práctica precisamente para que miramos miramos cómo practicamos arranque y paro con retención usamos timer on delay usamos bobinas o relevadores y este nuevo ejercicio donde estamos utilizando lo que es un contador las salidas de acero voltios son a 2 y r2 a 1 es la entrada donde va a recibir el impulso para contar y r1 es el estar o el reseteo para volver a reiniciarlo al conteo prefijado bien muchísimas gracias a todos por su amable atención me despido de ustedes deseando como siempre lo mejor y solicitándoles pues que se sumen a nuestro canal de youtube tengan buen día a todos más allá respecto del calzamiento mejor y solicitación puedas subir el procesoracias y... más allá cuidado ロ en